Y ahora tengo a mi presidente, para mí no sé qué voy a decir, no hablo más de Boca mal, ni de los jugadores, hablo todo a favor ahora, porque tenemos ahora a José Luis Palazzo, presidente de la Asamblea de Representantes de Boca, y viejo hincha de Boca, lo de viejo Juan, por mi cuenta, yo debo ser más viejo que él. Hola José Luis, ¿cómo te va? ¿Qué tal Héctor? ¿Qué tal toda la mesa? Buenas noches a los oyentes, ¿cómo estás? Y bastante viejo, sí. Debemos andar por ahí, ¿eh? No sé. Yo la primera vez, lo primero que me acuerdo, igual iba un año antes a la cancha, es el final que Roma le atajó a Adelén. Bueno, yo también lo vi. Yo, mi tío, estoy por cumplir 70, ¿eh? Yo tengo uno más. Buenas noches, José Luis. Yo lo que quiero decir es una cosa. Yo les creo a los dos que lo vi, y podría decir lo mismo. Ahora, si todo lo que vieron en el penal estaban en la cancha, son tres canchas llenas, ¿eh? Sí, o diez canchas, pero yo puedo dar miles de detalles, ¿eh? Sí, sí. Además, yo estaba en lo que es hoy el sector C, ahí tenía platea mi tío, que era el que me llevaba, a mí me llevaba mi tío Eduardo, que gracias a él me pasó la enfermedad. Yo estaba con mi viejo en la Tercera Norte. La anécdota de lo que le dice Nayfoino a Ratín, Ratín después fue diputado nacional, yo estaba trabajando en la Cámara de Diputados, y me contó Ratín esa anécdota famosa, que él se fue a acercar porque le fueron a protestar por el adelantamiento de Roma, que fue un pequeño adelantamiento, tampoco fue una cosa tan grande. Y Ratín me contó eso que Nayfoino les dijo penal bien pateado el gol, ¿no? Estaba al lado, Ratín fue rápido a hacer el aguante, preocupado para que no lo vayan a patear de nuevo. José Luis, ¿por qué no nos contás, para empezar, así todos lo conocen, qué es la Asamblea de Representantes de los Socios de Boca? Bueno, la Asamblea de Representantes de los Socios de Boca, para dar una explicación a los oyentes, vendría a ser así como si fuera el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados del Gobierno del Club. Somos 210 representantes que se votan cada cuatro años. La minoría tiene 140, la mayoría tiene 140, la minoría 70. Y bueno, después se elige una mesa directiva, donde se elige un presidente, vice, lo que es la mesa directiva de la Asamblea, donde yo tuve el honor en enero del 2020, cuando se hizo la primera Asamblea después de la selección del 19, que me elijan presidente. Yo igual, hace años que fui representante, siempre fui representante por la minoría, en algún momento también formé parte de la mesa directiva de la Asamblea, pero por la minoría. Bueno, la Asamblea es un órgano muy importante, porque somos el órgano que tiene que aprobar o no la administración del club año tras año, aprobar o no el presupuesto que tiene que presentar la comisión directiva para el ejercicio que sigue. Cualquier compra, venta, contrato que ponga, que pueda modificar el patrimonio de Boca, lo tiene que aprobar la Asamblea. Y todo lo que la comisión directiva no se eleve, ¿no? que es un órgano muy importante dentro de lo que es el gobierno del club. Digamos que la última instancia tiene autonomía, digamos que es el soberano, es el órgano soberano respecto de las decisiones institucionales. Exacto. Nosotros de última, si la comisión directiva quiere hacer una compra de un inmueble o vender un inmueble y nosotros no estamos de acuerdo, no lo podría hacer, por ejemplo. ¿Y la mesa directiva qué es lo que hace? ¿Prepara las sesiones? ¿Prepara los temas? Claro, nosotros tenemos una reunión mensual, obligatoriamente, como tiene la comisión directiva administradora, digamos, y tratamos los diferentes temas que pensamos que hay que ir preparando, en estos momentos, por ejemplo, en breve la comisión directiva nos va a elevar el presupuesto para el próximo ejercicio, para el ejercicio 22-23. Bueno, ahí hacemos los análisis correspondientes, mantenemos reuniones, mandamos consultas a los diferentes departamentos del club con las dudas que podamos tener sobre las partidas que nos proponen a Provemos. Así que es una linda tarea. ¿Alguna modificación en el Estatuto de Boca también tendría que pasar por la Asamblea? Exactamente, y en ese caso requiere mayoría especial. Todo lo que es aprobación de balance, de estatuto, compras o ventas que afecten el patrimonio, tienen que ser por mayoría. En el caso del Estatuto tendría que ser cualquier modificación con mayoría especial de los dos tercios de los presentes. ¿Dos tercios de los presentes o dos tercios de los totales? ¿Vos sabés que esa es una vieja discusión en la Argentina? No, en el caso del Estatuto de Boca está muy claro que son dos tercios de los presentes. O sea, que formando quórum, una vez que se forma quórum, los dos tercios de los presentes. Exactamente. Una vieja discusión, digo en la Argentina, porque la reforma constitucional no está aclarada si era de los presentes o de los totales, pero en Boca se tomaron el trabajo de aclararlo. En Boca está aclarado, no habría ninguna duda al respecto. Bueno, ese es un tema que tenemos pendiente, ¿no? La reforma del Estatuto, Boca tiene un viejo Estatuto. Nosotros prometimos trabajar en eso durante la campaña. Esperemos que antes de que termine nuestro mandato podamos ofrecer la modificación a la Asamblea y que se apruebe, ¿no? Pero veremos. Es un trabajo pendiente que lo estamos llevando a cabo desde hace un tiempo. ¿Sabés por qué, José Luis, en qué estaba pensando? Estaba pensando, vos sabés que hace poco se reunieron ahí con la gente de los consulados, con Martín Montero, con Chelo, que han hecho un trabajo excepcional con los consulados. Y eso habría que regularizar la situación de los socios internacionales. Creo que eso también está dentro del Estatuto, ¿no? Exactamente. Habliendo no es el trabajo que han hecho ellos con respecto a los consulados. Creemos que es un trabajo importante ese, ¿no? Muy importante y es un trabajo que no tiene techo eso. Porque si estamos hablando de la incorporación de socios internacionales, estamos hablando de una posibilidad, de una elasticidad que no tiene fin. Han hecho un muy buen trabajo, ha crecido muchísimo. Ya tenemos cerca de los 1.700 socios internacionales. Cuando se inició esta gestión, había 17. Así que es un gran trabajo acercar a la familia Bostera, esté donde esté, y acercar a gente que no... Porque se empieza con los argentinos, pero también se incorpora gente que Boca lo deslumbra de otras nacionalidades, ¿no? Así que nosotros hemos hecho muchas notas a los consulados y hemos visto lo que es el amor por Boca de argentinos, extranjeros, viviendo en cualquier lugar del mundo. Realmente las experiencias que cuentan son maravillosas. Además, José Luis es un militante de la agrupación Nuevo Boca, de un gran amigo y compañero que fue Roberto Digón. Y sí, Roberto, además de ser nuestro presidente de la agrupación, nuestro conductor, un gran amigo. Lo extrañamos todos los días. Era de esas personas con las que siempre contabas. Si tenías un problema, seguro que entre los primeros que te llamaban estaba Roberto para ver qué mano te podía dar. Además, el placer de hablar de Boca con Roberto, tiempo infinito. Sí, nosotros nos íbamos a comer seguido con Roberto y las charlas eran interminables. Las anécdotas de Roberto... Y sumarle a las anécdotas políticas también, ¿no? Sí, totalmente. Unas charlas interminables. La verdad que... Viste esas personas que cuando uno dice difícil de reemplazar, en este caso es en serio, ¿eh? Porque es una persona única. Yo Roberto lo conocí en el año 72, así que imaginate. Desde el año 72 y compartimos también comida, charlas, actividades en Boca, política. Así que Roberto para mí era un tipo excepcional y la verdad que fue una pérdida importantísima. Lo hablamos con Silvia, de una especie de homenaje que le quisimos brindar a Roberto y entrañable. Para nosotros era un tipo entrañable, Roberto. José Luis, además, yo que tengo siempre la culpa, entre comillas, de no ir a ver el básquet de Boca a la bombonerita, muchas veces veo por televisión cuando lo transmiten y a veces por streaming el básquet de Boca. Al que siempre veo, además de los jugadores, es a vos. Y bueno, yo sigo al básquet de Boca desde la década del 60 prácticamente, un poquito. O sea que vos fuiste a los metropolitanos del Lunapar exitosos. Sí, pero, y yo vi la mejor, cuando hablan de la mejor década de Boca del básquet, la década del 60, ¿verdad? Así es, yo iba con mi viejo, por eso te digo. Massini. Claro, qué jugador, vamos a mí. Pero creo que no es casual las cosas que pasan en el básquet con respecto a... Argentina fue campeón mundial del básquet en el 50, ¿no? Y sí, y hace dos días se cumplió un aniversario importante para la historia del básquet de Boca, que es el día que lo mandamos al descenso a River. Ese día se jugó en el Banco Ciudad, el desempate, los mandamos al descenso, faltando pocos minutos ellos tiraron pastillas de gamexanes para que el partido se suspenda, nos echaron a todos, y el partido siguió y se lo ganamos y se fueron a la B. Así que el básquet es el segundo deporte del club, se empezó a jugar en Boca en la década del 30, ya había básquet en Boca. Boca es uno de los grandes del básquet argentino. Y mañana, aprovecho para pasar el aviso, mañana jugamos el segundo partido de play-off frente a San Lorenzo, el primero lo jugamos el sábado y lo ganamos ampliamente, mañana si volvemos a ganar, ya pasamos a la siguiente ronda y nos encontraremos con Peñarol de Mar del Plata. Así que, y lo importante, el partido, como el partido cuando termine empieza el partido de la Copa Libertadores, el abomonerista va a ver una pantalla gigante, el que se quiera quedar a gritar dale boca para que escuchen desde Brasil, lo vamos a ver todos juntos. Así que, nos espera una linda noche mañana en el club. Así es, realmente fue una muy buena idea, aprovechando que jugaba el básquet, terminado el cual poder ver en pantalla gigante el partido de la Copa contra el Corinthians, una idea excelente. Recién hablábamos con amigos de la Peña, perdón, de las filiales de la Peña de las Argentinas y planteaban justamente ir mañana para ver el básquet y luego el partido de la Copa. El básquet está teniendo una muy buena convocatoria partido tras partido, está haciendo un buen trabajo, se formó un buen equipo, tenemos nuestras formativas en la Liga de Desarrollo han salido primeras y ahora van a empezar los creyos también, pero Boca tuvo una actuación con sus chicos excepcional, tenemos muchos chicos con mucho futuro, yo creo que en un par de años si seguimos en este proceso vamos a tener la suerte de tener un equipo en la Liga Nacional de Boca con la mayoría de jugadores formados en Boca. Así que el trabajo es muy, muy importante que se está llevando a cabo. Eso sería espectacular, porque además había sido bastante abandonado el básquet como fueron abandonados por la directiva anterior los deportes amateurs, ¿no? Exacto, vos viste que lógicamente que el fútbol invade la vida de Boca, pero lo que está pasando con los otros deportes de Boca es digno de destacar. Salimos campeón en el volei femenino, ascendimos en el handball, que es una disciplina que se ha incorporado nuevamente, el volei masculino que había sido abandonado ya está en la Serie B y cuando empiece el campeonato Boca va a armar un equipo que esté a la altura para ver si podemos volver a la Liga Nacional de Básquet. En el futsal hemos salido campeones, hemos renovado el equipo y hemos salido campeones. La actividad que hay en estos momentos en el club da gusto. Yo cuando en épocas anteriores iba al club, iba mucho al club durante la semana, era un club vacío. Yo siempre hacía este comentario. Hoy vas al club, pasás por el Quinquela, por Casa Amarilla, cientos de chicos y chicas haciendo deporte, vas a los pinchos a la noche, socios disfrutando de un asado. En Cultura tenemos un montón de cursos y posibilidades para que el socio, la socia y hasta la gente del barrio participe. Así que Boca ha crecido mucho lo que es la parte social. Yo estoy muy conforme. La verdad es que estos dos años se ha cambiado mucho para bien en Boca. Claro. Esa apertura que decide el club. La pileta fue un caso, digamos, un caso en el mayo, un caso vestido de esto que pasó. En todos los casos, el club está lleno de gente. Antes el club estaba vacío de gente. Yo creo que eso se ve no solo en los deportivos, que es espectacular, y en los deportes amateur mucho más, la vuelta de deportes que habían sido abandonados, la aparición de nuevos deportes, pero además de eso, la aparición de los socios circulando por el club. Sí, a mí me alegra de alguna manera. Mirá, yo tengo una vez, nosotros con la gente del básquet, la vieja gente del básquet, normalmente cada tanto hacemos un asado. Hasta hace unos años, nosotros íbamos a hacer el asado en las palichas de boca, estábamos siempre solos. Nunca había nadie. Ahora tenemos que preguntar, ¿qué hay lugar? ¿Podemos ir tal jueves? ¿Podemos ir tal viernes? Porque si no, por ahí vas y está todo lleno. Pero yo te puedo asegurar que hicimos decenas de asados solos. Solos, no había nadie. No me extraña. Ahora tenemos que tener la precaución de decir, ¿se puede ir tal día? Eso para mí es grandioso. No tiene precio. A mí me pasó pasar dos días sin entrar al club y ver todo iluminado a los quinchos. Yo digo, eran como las 10 de la noche, iba para otro lado, a quien manejaba le digo, pasemos por Boca. Estaban iluminados los quinchos de la noche un día de semana. Sí, sí. Pero esto, esto es lo que está pasando ahora. Esto lo han comiendo asado. Sí, sí. Y bueno, yo voy bastante, porque me invitan de varios grupos a salvar. A salvarlos vos. No me invitan. No me dejen afuera, se llama mi grupo. Me invitan. Participo de, por supuesto que, pero me tiene la gentileza mucha gente de invitarme a compartir la mesa. Así que, y la verdad que me alegra. Justamente estuve el jueves. Era impresionante lo que, un jueves estamos hablando. Era impresionante la gente que había en el quincho y en las parrillas. Así que, bueno, el club está cambiando. Por ahí, a veces, nos enojamos más, nos enojamos menos, porque una pelota entra o no entra. Pero creo que tenemos que valorar que Boca está volviendo a ser Boca, ¿no? El Boca que, el Boca que se había dejado de construir, que soñaron los fundadores, que durante muchos años se fue construyendo, y un buen día se decidió que teníamos que agarrar por la vereda de la empresa. Y nosotros también presentamos la vereda de este club antéctico Boca Junio, ¿no? Sí, son dos visiones, ¿no? Esa idea de la privatización de los clubes que olvidan lo social y que toman, como vos decís, la idea empresarial, ¿no? Esa, creemos que hay que reivindicar el trabajo social de Boca, que es un trabajo muy importante, que es el trabajo que permite que los clubes puedan captar chicos, puedan desarrollar a la gente, puedan darle un tema de cultura, como decías vos, de aspectos sociales y demás. Me parece que eso es difícil. Inclusive otro elemento que es la vuelta del barrio adentro del club y no afuera, ¿no? Y sí, sí. Eso es otro tema. Bueno, ustedes saben que muchos de los cursos de cultura son abiertos al barrio. Si uno va a tipo 5 de la tarde va a entrar a las madres con sus hijos que van a los cursos de apoyo, a los cursos de idioma. Eso es grandioso. La verdad es una satisfacción. Antes de pedirnos contestar la pregunta que le hacemos a todos y a todas los que participan, salvo algún día que nos olvidamos. ¿Cuál es tu podio de tres, hagamos un podio de tres, jugadores de Boca desde 1905 hasta hoy? Bueno, yo voy a ser de los que yo vi que son bastantes. Que son bastantes. El número uno, Ángel Clemente Rojas. Para mí fue un gran estudiador. Les cuento una anécdota porque tuve en un momento tuve la suerte de estar hablando de fútbol con Román y preguntó a los más grandes quién había sido el más grande y yo no dudé. El más grande que vi yo en mi vida fue Angelito. Angelito, todavía me acuerdo del gol que hizo un gancha de River el día que salimos campeones, tocó la pelota y se movía y hizo el gol, ¿no? Sí. Ese gol me lo acuerdo como si lo estuviera viendo ayer. Después, si tengo que seguir, yo tuve un ídolo en el arco que se llamó Gatti. En el arco Gatti para mí fue... Después se mutó en lo que mutó como persona pero como arquero para mí fue excepcional y de los jugadores de las últimas épocas sin duda Román Riquelme es el jugador. Son diferentes épocas, ¿verdad? Sí, realmente. Además, es muy difícil elegir tres porque yo te diría depende de qué época los que tenemos décadas de hincha de boca tendríamos que a lo sumo y como gran amplitud hacer un jugador por década. Y sí, y es difícil porque ¿cómo lo dejás afuera para ti? Claro, bueno, mi primer ídolo de chico fue Pablo Valentín. Claro. Yo era lo que cantaba en la tribuna Tim, 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 José, bueno, ¿Cómo dejás afuera Palermo? ¿Cómo dejás afuera Palermo? Una de los que a mí me copaba era Oscar Córdoba, qué sé yo, me gustó el Pato, me gustaba Simón, me gustaba Jesús, pero, Mousso, y el peruano Meléndez. ¿Ahora que lo nombraste? Un segundito, hoy, hoy, cumple 80 años, Julio Meléndez Calderón. Pues, para mí es mejor defensor que hubo en mi vida. Vos sabés que, durante la pandemia. que Nico Sachi podía jugar con Galeri Bastón, Julio Meléndez también. Vos sabés que nos comentó, tuvimos la oportunidad de hacerle una entrevista durante la pandemia, nos comunicamos con el consulado de Perú, con el consulado de Lima, y nos pusieron a Julio, estuvimos charlando un largo rato con él, y nos contó la expulsión en la cancha de River, por ejemplo, ese día famoso. El referido pidió disculpas por echarlo, ¿no? Esa cosa extraordinaria lo de Julio, y aparte lo escuchamos muy bien, grande, pero muy bien, así que nos dio una alegría enorme. Otro que nos olvidábamos porque en ese momento estaba muy enfermo, y le mandó saludos que pudimos transmitir a Silvio Marzolini. Oh, sí, un crack. ¿Y el muñeco Madurga? ¡El muñeco! Los dos con la ciudad. Los dos con la engancha de River, ¿cómo te los olvidás? Nunca. Además, eso de el medio como zona de tránsito y todo ese discurso de los periodistas, el muñeco en eso era el dueño. Pero, y un adelantado 30 años a como piden que jueguen hoy ustedes en el medio, y el muñeco Madurga hoy le costaría 300 millones de dólares. Sí, los parazos. Se nos va el tiempo, estamos terminando, te agradecemos, José Luis, que hayas participado del programa y a tu disposición para cualquier cosa que a vos o a los representantes de Boca le podamos brindar. Bueno, gracias por comunicarse conmigo, yo también a disposición, y cuando quieran estoy, y en el club cuando nos encontremos nos tomamos un cafecito y seguimos la charla que está linda. Por eso, hay que hacer un asado. Vamos a hacer un asado, vamos a decir a Montedo que lo pague y que te inviten, va a ser dificultoso. Sí, va a ser difícil. Si Montedo lo pague, en todo caso, compartamos, así lo hacen, lo que organizes. Lo que organizes, está bien. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Gracias.